Y después le dejamos al Intendente que haga el cierre formal de este acto. La verdad que estamos muy contentos como empresa pública de la ciudad de poder llegar a brindarle este servicio justamente a todas las escuelas públicas que tienen una función fundamental en la construcción de la sociedad. Y a partir de ese compromiso que nosotros tenemos como empresa pública fue que desde hace un año empezamos a intentar desarrollar un sistema de internet y telefonía inalámbrica, el cual ya está en un estado importante del avance donde tenemos cinco torres en la ciudad a partir de las cuales podemos llegar a diferentes barrios que antes no podíamos llegar porque no teníamos el tendido de la fibra óptica del cable y a partir de ello poder cumplir con esa función social que tienen que tener todas las empresas públicas que es la de igualar oportunidades. Siempre lo decimos, es una línea política que tiene la empresa y que es la de acompañar el desarrollo de la ciudad a partir de los objetivos que se plantea el gobierno local y ese era un objetivo fundamental del Intendente y de todo el gabinete y el gobierno. Llegar con nuestro servicio de internet y de telefonía hacia los barrios en donde hoy no tienen las mismas oportunidades que el resto de la ciudad porque o no hay competitividad o el servicio que se presta es de mala calidad o de muy alto precio. Y si además nosotros podemos agregarle a ese servicio la posibilidad de dotar a todas las escuelas públicas de Junín de esta herramienta fundamental para que se pueda hacer realidad ese deseo del gobierno nacional, del gobierno provincial de que los chicos se incorporen a la internet, al sistema digital o que lo incorporen al proceso educativo, la verdad que es un orgullo muy grande, es un orgullo, una satisfacción enorme. Quiero agradecer a toda el área de telecomunicaciones, al ingeniero Damiani, a Juan Aparicio, a todos los que han trabajado desde hace un tiempo denodadamente por poder contar con este servicio en nuestra ciudad que creo que va a ser una de las pocas ciudades que nos cuenta no solamente en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país y decir que, como te digo siempre Mario, nosotros pretendemos estar a la lectura de las circunstancias para cumplir con los objetivos que nos propusimos cuando asumimos la conducción de la empresa y que vos como intendente asumiste con los junidenses. Así que te voy a dar la palabra a vos, quiero decirte que te reitero que estamos muy contentos de poder acompañar el proceso, el desarrollo de la ciudad por lo menos en estos aspectos. Así que muchas gracias y espero que lo puedan aprovechar, disfrutar. Los vamos a ir haciendo en la etapa. Hay ya 27 escuelas que cuentan con el servicio de internet y que es suministrado por esta empresa. Teníamos las limitaciones geográficas por una cuestión técnica que era la imposibilidad de llegar porque no teníamos cable. Bueno, ahora resolvimos esa cuestión técnica, llegamos por aire, vía aire y vamos a poder brindarle a los 80 establecimientos que son más de 300 escuelas o instituciones que funcionan dentro de esos establecimientos y la cantidad de chicos que eso significa que van a tener accesibilidad al internet, a la conectividad y que no van a quedar atrás en el proceso de la incorporación del conocimiento. Estamos realmente igualando oportunidades. Muchas gracias.